A la edad de 95 años falleció en las últimas horas el reconocido empresario de la ciudad de Cartago, Alberto Giraldo Arango. Don Alberto Giraldo como era conocido en el gremio de comerciantes de la ciudad, era el propietario del famoso depósito Eiquesera Alberto Giraldo, establecimiento comercial que por más de cinco décadas le ha servido a la ciudad y a la región del norte del valle con el expendio de productos utilizados en el campo de la panadería y la repostería. Alberto Giraldo hizo parte de las tantas familias paichas que por diferentes motivos llegaron a esta región hace muchos años, había nacido en el municipio de Marinilla, Antioquia y desde hacía 55 años se había radicado en la ciudad de Cartago donde desarrolló su labor como comerciante, siendo reconocido por su gran altruismo y aporte al progreso de la ciudad desde su establecimiento localizado en el sector de la galería en el centro de la ciudad y siempre se concebiró como un cartagüeño más. A Don Alberto le sobreviven ocho de sus once hijos, la mayoría de ellos dedicados a la misma labor, entre ellos Beatriz Elena Giraldo Gómez, actual concejal de la ciudad. Las exequias del ilustre ciudadano se cumplieron esta mañana en el Templo de San Francisco. El conductor de una volqueta perdió la vida ayer al sufrir un accidente en zona rural del municipio de Anserma Nuevo. La víctima, identificada como Juan Betancur, falleció al sufrir politraumatismos cuando el pesado vehículo rodó por una pendiente por causas desconocidas. El rescate del conductor fue realizado por personal del Cuerpo de Bomberos de Anserma Nuevo y ocurrió en la vía que conduce hacia la vereda La Puerta en la zona montañosa del municipio. Se investiga si una falla mecánica fue la que originó la tragedia. 57 nuevos casos positivos de COVID-19 se reportaron ayer en la ciudad de Cartago, con los cuales la ciudad llega en total a 3.908 desde que comenzó la pandemia. Ayer también se confirmaron dos fallecimientos más, con los que la cifra de muertes alcanzó los 132 casos. Más de 400 casos se encuentran activos, por lo que las autoridades insisten en el uso del tapabocas, el lavado y desinfección de las manos, el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones como medidas para evitar nuevos contagios.